Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Super Mario 3D All Stars y hoy voy un poco más acelerado porque esta primera parte la voy a tener que hacer bastante rápido. Es que en un rato empieza la nueva gala de Top Gamers Academy y no quiero perdérmela, lo siento, pero hoy vamos a ir un poco más acelerados. Y vamos a llegar hoy ya a la barrera de los 50 soles, ¿qué les parece? Ya limpiamos anteriormente ese sol y ahora vamos a darle pim pam pum, cogemos el gris y a portadas. ¿Veis esa puerta, no? Es la que nos lleva a nuestro primer sol de hoy. ¿Qué? Guay, ¿no? Un minuto y ya tenemos un sol. Es que vamos a empezar hoy con los de aquí de Ciudad Delfino, luego nos iremos a por unos cuantos más. Pero hoy sí que vamos a avanzar un poquito. Un poquito más. Ay, que se me iba. Es que para algunos necesitarás un propulsor. Para poder subir. Ahora vamos a limpiar la campana. Y una vez listo, tendréis el sol ahí. Siéntate en la varilla. Y ya tenemos la segunda de hoy. Estas son las express. Ya las siguientes serán más rápidas. Ahora tenemos que coger el otro propulsor. Y limpiar la otra campana. Ya sabéis, primero voy a ir a por las más rápidas y luego haré el resto. Ahora el problema es que esta no se va abajo. Necesitaréis hacer un salto hacia acá. Tomar esta tubería. Tira, 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 tira. y con esto ya tenemos 50 soles buen trabajo eh solo queda uno rápido por hacer tenemos que volver a coger el propulsor totalmente en serio pulsamos aquí y a por todas y lo siento me he llevado las piñas perdón tenéis que propulsaros y romperla pero correctamente que el otro no funciona así y ahora después ¡arriba! esto van 4 soles en solo 5 minutos en solo 5 minutos claro que estos son los express nos quedan todavía algunos concretos nos quedan todavía algunos concretos 2 del turbo reactor no he encontrado la forma todavía de desbloquearlos así que vámonos al parque mamma mía a empezar ya entramos ¡ay! ¡la noria he enloquecido! what the hacks hay que salvar a la noria hay dos formas la complicada y la que está hecha de queso nosotros vamos a hacer la que está hecha de queso no te fastidia ya es suficiente tener mil dificultades como para no aprovechar cuando puedes usar un delicioso queso y que conste que estoy tirando hacia acá para ver si veo alguna moneda azul pero como no hay al style le importa poco y se va a tirar por donde le va mejor muchas de esas señales X y demás nos va a esperar nos va a tocar luego darle demasiada caña vale la noria como habéis visto está un poquito molesta vale unos backflips buenos ay me caí está todo gas la noria no ya 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 a La cuestión es subir en arriba. Bien, lo habéis visto, ¿no? Ahora la cuestión es no caerse. ¡Olé! ¡Vuela! Gol. Y con eso ya tenemos el siguiente sol en mis manos. La noria se frena y la tranquilidad vuelve. ¿Qué es lo que has hecho? ¡Yo estaba perfecto! ¡Me has tirado! ¡Moleste! ¡Molamigo! ¡Monstruo! ¡Te digo que tengo prisa y lo haces peor! ¡Ay! Me acabas de molestar el vídeo. ¿Y por qué motivo? El de siempre, que mi partida no sea bonita. Buscas el conflicto. ¿Quieres guerra? ¡Dámela! 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 ¡Vamos! ¡Há! ¡Dámela! ¡Dámela! Está más por las manos! Es que alba, tú lo has ido Ohio e mi painsa. Venga, quieto, quieto Ahora sí que puedo subir Vas a ser mía Forever Nada Conseguido el número 52 Solo quedan Tres más Bueno, tres más aquí Mi plan en mente es conseguir algunas más Como sabéis Voy a ver si me da tiempo Antes de que empiece la gala de TGA Me da tiempo Al número 6 Que sería el secreto del Yoshi Vivo Me estoy agobiendo Eso tal vez Conlleve peores resultados Necesitamos un Yoshi Ese Yoshi quiere fruta Unas peras Hay un cúmulo de frutas por ahí Vamos a ir ahora A ver si me acuerdo Si Si ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Vamos a ver A ver qué sucede Venga, vamos, vamos Venga, vamos Venga, vamos A por todas Ay, es que me he perdido Siempre me paso Y no quiero que se me haga tarde La cuestión sería Ah, anda Estaba delante mía Y como siempre la lío Venga, venga Uno, dos, tres A ver qué pasa Venga, dispara con un poquito No me toques Monstruo Te baja Que te la buscas Que hay ducha para el nene Si fastidias Vale Le damos aquí a Yoshi esto Y ahora tenemos que volverlo de otro color Para ello había que llevarlo a comer Había que darle piña, creo Es de col Es color naranja ahora Recordad que no debe tocar agua Ahora Nos vamos abajo Y Y ya se me está haciendo tarde O sea Que va a empezar lo de toque Y menos así Me voy a joder sin tiempo La cuestión es Tengo el Yoshi Ahí está Y ahí llega el Anti-Styles Con sus narices de quitarme Esto Muy bien Es hora de jugar Os enfrentáis Os enfrentáis a un A un desafío Como habéis visto Muy chungo Un motor de mucho Me van a hacer perderme Mi programa Y a Adrian Styles Hay algo que odia Muchísimo Y es perderse Un trozo de sus programas Ni el Tato Se me lo hace perderse Monstruo Dos veces igual Me estás haciendo perder Mis vidas A toda velocidad Y eso nunca ayuda A alguien como yo Así que Vamos a A ver Porta Tick Seguimos para Bingo Con más problemas Quiero mi victoria En tres segundos Ahora sí La cuestión ahora Es acertar En los demás Más Y por supuesto Más Problemas Si no lo consigo Vamos a ver Y encima ya he perdido Prácticamente todo el cúmulo De vidas Que había conseguido Gracias a estos programas Se ha ido Vamos a ver Hemos conseguido avanzar A una zona Mejor Ahora solo Queda ver Qué pasa Con lo demás El final ya Ahí está Venga 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 Oh my god Oh dios Me he tenido Qué reo Ojalá Me subo arriba Salto Bien Y he ganado Así que ahora voy a saltar Vamos a terminar aquí Y volvemos Enseguida Ok Yo he pasado un día Desde Lo del descanso Ahora vamos a hacer Que todo funcione mejor Nos quedaban Un par de soles Por obtener Uno de ellos Atrapando al anti-estyles El otro Lo vamos a coger No he elegido De qué estilo Venga Dispara Entramos aquí Y a por todas El anti-estyles Está ya Nuestro adjetivo Es Que no se escape Se ha atrevido A golpear A este menta Dos veces Y ahora Se me ha perdido Pero si él no es nada Es que te voy a destruir Tome mi poder Y ahora me hacen Un caparazo El niñador Voy a acabar contigo Anti-estyles Oscuro Anti-estyles Como quieras llamarte Te atrapé Te miro Y te atrapo Y con esto Ya tengo La número 54 Venga vamos A por la última De este escenario Y abierto Que hay una Secreta Que no voy a hacer De momento Tengo que Aprendérmela No todas Las he superado Por ende No voy a hacerlas Todas Y allá vamos Se ponen unos globitos Especiales Porque se reabre La montaña rusa Montaña rusa Que ha molestado Que creo y molestó El anti-estyles Que voy a seguir llamando A Mario Oscuro El anti-estyles Hasta siempre Hola Bienvenido a la gran reapertura De la montaña rusa La novedad Es un juego de cohetes Estel revienta globos ¿Quieres probarlo? Debes hacer estallar Todos los globos Con los cohetes de agua Pero antes de que De tres vueltas A la montaña rusa Si ganas Te daremos un premio Buena suerte Vale Se escapó 5, 2, 9 Catacross Doble golpe Triple Fatality 9 10 11 12 Todo eso 13 Bien, 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 LOL Vuelta 2 15 Globos de 20 17 Solo queda un globo. ¡Conseguido! ¡Oh, yeah! Lo lograste y como ves hemos vuelto a reponer los globos. Así que ya sabes, si quieres jugar otra vez, vuelve. ¡Sí, señor! Ya tenemos ahí la número 55. Y me quedaría una moneda azul nada más por conseguir. He terminado este escenario, así que... No quiero fallar. Vale, vamos a hablar con esta señora. Cocos. Cocos, ¿qué encontraréis aquí? Si se cae el agua, veréis el coco. Tengo que esperar a que se recoloquen. Espero que esta vez te portes bien. ¡Mis cocos! ¡Es un monstruo! Esta es la última que tenemos que conseguir. Basta de tirármelos al agua porque no me gusta que me tiren los cocos al agua. ¡Coco uno! Ahora voy a... Ahora hay que hacerle solo la canaza. Es coco sexto. Tenía a mente. ¡Te acabas de... ¡Me acabas de fastidiar! Y seguimos. En el caso de que me vuelvas a tirar otro coco... Es que te convierto en... Me convierto en Popeye. ¿Qué te he dicho, qué hago? Esto es una desobediencia anti-yo. Esto es una desobediencia anti-yo. ¡Monstruoso! ah, no era tan difícil pero me estás enfadando mucho uno por fin pone que se le ha puesto cara de Lisa Simpson al coco vale, segundo coco para mí así que ahora el coco cae y maldita sea si puedo hacerlo bien que estás encestado dame tu moneda y ahora nos vamos a recoger el premio por esa constancia fastidio que fastidio a veces lo bueno es llevar el buen el buen ritmo vamos a hablar con el señor de las estrellas hola ponme una acepto el trato ya tenemos ya tenemos la número 56 por fin y hemos terminado por hoy con esta parte de Super Mario 3 de All Stars espero que os haya gustado este grandioso episodio y nos vemos en el siguiente para conseguir llegar ya a la mitad montándose la cala del sole chao la